... ... ... ... ... ... Esto no pertenece al servicio a la regional, a nosotros como cabeza es una institución de la condición y todo el que asiste a ella, estamos solicitando que la protejamos, ya este hospital ha sido intervenido en múltiples ocasiones, pero uno de los elementos que han intervenido en el deterioro de ella, es eso precisamente, la falta de cuidado, de manera que consideremosla como si fuera algo de nosotros, cuidemosla para que no tengamos que atravesar nuevamente por un proceso similar, que la pasen bien desde su casa y a contribuir. A la doctora Juana, a la doctora Difo, a Susana, mi amigo Marco y la doctora Mota, quien es la representante del colegio médico, debe sentirse orgullosa de recibir un hospital que casi quedó nuevo, un hospital que tiene ya sus techos remozados completamente, un hospital que tiene ya pintura por todas partes y un hospital que el servicio de lo que tiene que ver con aire y eso está también completo porque se instalaron 45 aires en este hospital. como decía Freddy, nosotros adelantamos la entrega del hospital por el congestionamiento del hospital Zafra y del hospital de Matancita. Son muchas las demandas que tiene la provincia María Trinidad Sánchez y ustedes saben que este es su hospital. Este es el provincial. Aquí es que llegan los referimientos y por ende ya a partir de hoy esos hospitales se van a decongestionar. Si yo fuera Freddy, yo puedo conformar a un patronato que vigilara, como dice él, por el mantenimiento del hospital. Esto es una institución de ustedes. Esto no es del servicio. Esto no es de la regional. Esto es de Náhuatl. Y creo que todos debemos cuidarlo. El personal que tenemos es muy responsable, pero también ustedes tienen que aportar. comprometemos en el transcurso de los días por medir las otras cosas complementarias que le faltan al hospital la vamos a entregar. Solamente necesitamos un compás de pera y que ya pueden anunciar que todas las especialidades, todas las consultas, laboratorio y todo lo que tiene que ver con el aspecto sanitario será inicio hoy. Así es que ahora buena. Le entregamos el hospital. Ustedes son los dueños. Ustedes tienen que cuidarlo y por ende la salud cambiará a partir de hoy en la provincia María Trinidad Sánchez. Muchas gracias a todos y todas. Un servicio de calidad, calidez y sobre todo con amor. Hable un poco sobre esta importante entrega. Sus servicios de salud. Sus servicios de salud. Era una gran necesidad este reembolsamiento. Todos sabíamos las condiciones que estaba presentando el hospital ya. que era una gran preocupación para todas las personas que se internaban aquí y venían y todos los que se hacía aquí. Ya había la necesidad de intervenirlo. Se hizo la intervención. Hoy ya está todo adecuado. Faltan algunos detallitos como le dijeron ya a nuestro director. Y le dijo también ambos directores. Se le hablaron sobre eso. Pero en la medida se va a ir resolviendo el tema. De hecho está la disposición para hacerlo de inmediato. y ustedes sabrán ya que desde a partir de ahora podrán venir a buscar ya servicios que serán atendidos de manera de calidad, de manera eficiente a nuestro hospital, que es una reliquia para todos nosotros. Este hospital hoy está apto para dar servicios y decirles a ustedes algo, miren, con la puesta en servicio de este hospital posiblemente nosotros tendremos que sacar de servicio otros hospitales para también exigir también que se haga su reposamiento en lo adelante, porque todos tienen que estar adecuados para dar servicio y ampliar los servicios. Pero mientras tanto, aquí todo este personal contribuirá a la mayor eficiencia y que haya menos preocupación tanto para el mantenimiento de esto. No hacemos las cosas por un formulario, ni mucho menos por un pedido. Esos son equipos que se licitan, que se suben al portal, que ganan un proveedor y que de por ti. Dura un tiempo prudente para entregar esos equipos. Cuando hablé ahorita le dije que todo eso está en proceso. Se licitó, ganó una compañía y en los próximos días tiene que entregarlo. ¿No sería un proletario eso primero ante la pintura? No creo, no creo porque de por sí, no toda la patología en verdad necesita de un equipo de rayos X, pero sí alguna de un sonógrafo es complementario a la medicina. Ahora, lo que sí nosotros teníamos y que a partir de hoy se va a disminuir es un congestionamiento del paciente en los centros pequeños que estaban habilitados, como Matancita y el Zafra. La obligación, el objetivo fundamental de esto hoy fue para descentralizar. Ahora le auguramos que el doctor Lama en representación del servicio y nosotros como regional le vamos a dar seguimiento a su equipo para traerlo al hospital lo más rápido posible. La ontología encarecía de una serie de elementos que ya la tenemos dispuesta a 100% elaborando para la policía. En proceso, una unidad de diálisis en la parte lateral, que lo invito a todos a que se den una vueltecita por ahí, de la provincia, señora, va a ser privilegiada con esa unidad de diálisis. Un procedimiento costoso y que el servicio ha hecho hincapié para solucionar un problema, de tener una población con un alto número de pacientes, con insuficiencia renal, y eso sale costoso, para abridárselo a la población de manera gratuita, sin gastar un centavo, de manera que eso también hay que reconocerlo. Además, se han implementado otras áreas, se está defendiendo lo suyo. El área de nutrición, el área de salud mental, que son unidades que no existían aquí. También hay que reconocer hoy en la realización, señores, del área, además de esa que le mencioné, el área de tuberculosis, el área, hay un área, te lo dejo así sencillo, para que me entiendan, que le da seguimiento a los pacientes VIH positivos, que se le da su tratamiento también completamente gratis. Que imposible, que no me lo explico ahí, que una sola prueba, recibimos pacientes a diario, del sector privado, una sola prueba, cuesta 8 mil y cinco de pesos, se la hacemos a los públicos y a los privados, de manera totalmente gratuita. Entonces, eso también hay que mencionarlo. Los pacientes te ve positivos, se le da su tratamiento completo, además del seguimiento, que el día que no aparece uno, vamos y lo gastamos. ¿Qué pasó? Que el día de hoy que no me dice. De manera que esas son acciones que nosotros tenemos que divulgar y que también debemos contribuir para captar a esa gente que anda sin rumbo por las calles y mejorar su estado de salud. Gracias. 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 Gracias.